¿Cómo se encuentra? Por favor, escúcheme, porque me voy a hacer escúcheme. O sea, es la última intervención de don Ángel. A ver, no lo voy a hacer. ¿De la noche? ¡Chú! La de corrido no va a hacer. Tomen la hora, tomen la hora. ¿Quién quiere leer? Lea usted nomás. ¿Necesita ayuda? No me diga el mismo que yo... No, pero la gracia es que la lea él. No me quiero... A ver, a ver. A ver. Véseme los cachos. ¿Qué es lo que le da? ¿Vos le hemos puesto a la... ¿No lo puedo creer? ¿No lo puedo creer? ¿Qué es lo que le da más divertido? Oh! No, no. Estaba muy chico. No voy a estar lejos rolando Era muy largo Era muy largo el camino